Me pregunta David Verdú ¿Qué pasaría si pasaras de 173 pulsaciones que en tu caso por la edad es la máxima frecuencia teórica que puedes tener? Bueno, ¿qué pasaría? Pues bueno, en principio no pasaría nada si pasara dos o tres pulsaciones Si llegara a 175 en un día de mucho calor, en una carrera, al final de una carrera, haciendo un sprint Llegar a 175 pulsaciones un día de 35 grados, pues bueno, en principio no pasaría nada Porque yo tengo el corazón preparado para eso, ¿vale? Para llegar un poco más allá de los límites Pero vamos a ver, esta pregunta, lo que yo quisiera un poco Porque aquí estamos jugando con la salud y estamos jugando también con el rendimiento, ¿vale? En este tema de las pulsaciones Entonces, no se pueden decir afirmaciones muy, digamos, categóricas Porque estamos jugando con la vida, ¿vale? De las personas cuando ponen su corazón al límite Entonces, hay que ir con cuidado en dar consejos y decir cosas que podemos estar equivocados, ¿vale? Porque lo que es bueno para mí, lo que yo sé para mí, puede que otro no sirve para otro, ¿vale? Entonces, esto de la frecuencia cardíaca teórica, ¿vale? De 220 menos la edad, ¿vale? Se supone que un chaval de 20 años puede llegar hasta las 200 pulsaciones, ¿vale? Un chaval entrenado puede llegar hasta las 200 pulsaciones, ¿vale? Sin embargo, si no está entrenado, pues seguramente superará las 200 pulsaciones Y si supera las 200 pulsaciones tampoco pasaría nada Porque hay corazones que van por encima de las 200 pulsaciones con 20 años y tampoco pasa nada, ¿vale? Pero esto es un poco una norma general, ¿vale? Esto de la 220 menos la edad es tu frecuencia cardíaca máxima teórica Esto tiene un margen para arriba y un margen para abajo Dependiendo de la persona, dependiendo de lo entrenado que está Dependiendo de los años que lleva corriendo Dependiendo de muchísimos factores, ¿vale? Incluso si ha tomado café, si no ha tomado café Si tomas café, pues a lo mejor te suben las pulsaciones 5 pulsaciones más Solo porque, dijéramos, algo químico está actuando sobre tu sistema nervioso Y eso está haciendo que te altere el corazón, ¿vale? Lo cual no quiere decir que el rendimiento mejore, ¿vale? Porque esto también un día analizaremos en algún vídeo La diferencia de tomar geles con cafeína y geles sin cafeína Si hay realmente diferencia en el rendimiento O es algo más de percepción personal, ¿vale? O más psicológico, ¿vale? Yo lo analizaré porque lo tengo yo eso analizado y probado Y comprobado también Entonces, vamos a ver, volvemos a las pulsaciones Porque este tema es importante Lo primero, lo primero Esta frecuencia cardíaca, dijéramos, máxima teórica Es la teoría La práctica es otra cosa Esto es como los libros Los libros por una cosa, pero Bueno, vamos a quitar la zapatilla esta de aquí ya Porque Vamos a poner la neto, ¿vale? Vamos a poner la cumbre de la neto Vamos a poner la cumbre de la neto aquí Vamos a ver Volvamos a donde estábamos Estas pulsaciones cardíacas máximas teóricas La teoría es una cosa Y la realidad es otra ¿Vale? Y la realidad depende de muchos factores Pero Evidentemente Evidentemente Cuando tú pones tu corazón al límite Tienes que saber si tu corazón está bien Para poderlo llevar al límite Y yo, desde aquí, desde este canal Le recomiendo a todo el mundo Y ya sé que es una cosa Es una inversión Que es bastante dinero Y es una cosa que cuesta Pasta Pero Vale la pena hacerla Por la tranquilidad de la salud Si puedes ¿Vale? Si puedes Si no puedes Pues no puedes Y ya está No pasa nada Esto en la vida es así Pero si puedes gastarte Esos 300 euros En una prueba de esfuerzo Con un ecocardiograma ¿Vale? Porque la prueba de esfuerzo Te va a medir el rendimiento Y Un electro de estos De hospital O de que te vas al centro de salud Y te hacen un electro Si estás nervioso O estás alterado O que sea Toma la tensión y tal Estos electro Que te hacen ahí Cuando estás tumbado en la cama Realmente Sirven para detectar Si tienes algo muy grave ¿Vale? Ahí en el corazón Pero Si tienes algo Un poquito Tienes un poquito Que no está Muy bien en el corazón Que alguna válvula No funciona Al mismo Paso que debería de ir Cuando empieza a revolucionar ¿Vale? Porque una cosa es cuando el corazón Está tumbado en la cama A no sé 50-60 pulsaciones Cada una de las que tenga Ahí todo va bien ¿Vale? Es como un coche que va A 60 por hora El coche va todo bien El problema es cuando lo pones A 120 Pasas de 120 Ahí es cuando empiezan a notarse Que el coche Algo falla ¿Vale? Pues esto del corazón Es igual O sea Evidentemente Si hay un fallo muy grande Se nota A 60 pulsaciones Porque algo está fallando En el corazón En alguna válvula En algún orificio En algo Está fallando En ese músculo ¿Vale? Lo detectan Y vamos a intentar Solucionarlo Un cardiólogo Lo soluciona Y te da sus Sus opiniones Mira lo que le pasó Al jugador este de Barcelona ¿Vale? A Al chico este Que jugaba en el En el Manchester City Antes Como es Al argentino No me sale el nombre Este chico Que tuvo Tenía un soplo en el corazón O algo así Y tuvo que dejar No llegó a jugar Creo que un partido Con el Barça ¿No? El Kun Agüero era Sí El Kun Agüero era ¿Vale? Pues el médico le dijo El cardiólogo le dijo Que se acabó Que fin de hacer deporte ¿Vale? O sea Y es un chaval Que ha estado En la élite mundial Del fútbol ¿Vale? Con sprints Que hacen en el fútbol Entonces Le detectaron eso Y cuidado Le dijeron Deja el fútbol O sea Que estamos hablando De cosas serias ¿Vale? Entonces La gente se pone a correr De repente Sin haberse hecho Ninguna prueba de esfuerzo Ni nada Y puede que tenga algo Y nunca ha puesto El corazón al límite Y entonces No se lo han detectado Pero es peligroso Entonces Yo Desde aquí Recomiendo a todo el mundo Que antes de ponerse a entrenar Dijéramos En serio Una prueba de esfuerzo Con un ecocardiograma ¿Por qué un ecocardiograma? Porque esto Lo que te va a hacer Es que Te va a ver el corazón Cuando está Boom, boom, boom ¿Vale? Te lo van a ver Y te van a ver Cuando lo metes A altas pulsaciones Algo falla ¿Vale? Algo falla Porque la prueba de esfuerzo Sola por fuera de esfuerzo Te saca el rendimiento Te saca los Los umbrales Anaeróbico La aeróbico Los ritmos A los que tienes que entrenar Y tal Está bien Está bien Super bien Y también te hacen antes Un electro También te hacen un electro antes Pero El ecocardiograma Es lo que ve el corazón Cuando está funcionando Como funciona ¿Vale? Y esto Un cardiólogo Interpreta que ahí Puede haber algún fallo O puede haber algún Algo que Que pueda fallar Cuando lo llevas al límite ¿Vale? Si tú esto Como yo me he hecho Ya lo tienes claro Que está el corazón Perfecto A partir de ahí Las pulsaciones que tengas Por arriba Por abajo Y tal Ya depende un poco Del rendimiento Y de tu genética Natural ¿Vale? O sea De lo que hayas hecho A lo largo de tu vida Como corredor El entrenamiento que hayas llevado Y tu genética natural Te va a llevar a tener Unas pulsaciones por aquí Unas pulsaciones por allá Pero ya vienes con la seguridad De que eso es normal Y que depende del entrenamiento O de la genética No depende de que tengo yo aquí Un fallo En una válvula Que si cojo Y lo llevo el coche A 160 kilómetros por hora Explota el motor ¿Vale? Sin embargo Si voy a 120 Pues la válvula Más o menos va funcionando A ese ritmo bien Pero si lo llevo a 160 Reviento ¿Vale? Y ahí Es donde entra El tema del Ecocardiograma ¿Vale? Saber Cómo funciona tu corazón A altas pulsaciones Después Sobre la pregunta Dicho esto Pues yo Ya recomiendo a todo el mundo Que se haga esto Que se haga esta prueba Si puede Si no puede Pues no puede Si ya está No pasa nada Mira la vida es así Pero Una vez dicho esto Sobrepasar tu umbral De pulsaciones Teórico En principio Lo puedes sobrepasar La mayoría de gente Lo sobrepasa La gente que no está en forma La gente que no ha corrido nunca La gente que empieza a correr A los 40 o 45 años Y empiezan a entrenar Y empiezan a meter caña Sobrepasan ese umbral Porque es así Porque no están en forma Porque no tienen el corazón Preparado Para hacer Esos ritmos Porque no lo han acostumbrado Desde pequeño Entonces Las pulsaciones Están disparadas ¿Vale? Y bueno Pues es que es lo que hay Lo único que hacer Es entrenar bien Para que eso poco a poco Entrenar bien Con cabeza Para que eso poco a poco Vaya yendo al sitio ¿Vale? Y vayas teniendo Unas pulsaciones acordes Y conforme vayas entrenando más Y conforme vayas poniéndote más en forma Y cuando lleves un año Entrenando bien Entrenando bien Entrenando bien No entrenando Por siempre por la zona de arriba Sino entrenando Todos los parámetros Del corazón Eso irá bajando Y eso se irá asentando ¿Vale? Se irá asentando Evidentemente Cuando la gente me ve a mí Entrenar A 120 pulsaciones A 4,20 el kilómetro Dicen Hostia ¿Esto cómo puede ser? La gente tiene que comprender Que llevo 27 años corriendo Y que eso está asentado ¿Vale? Y que también tengo 47 años Que mi margen por arriba Topa en 173 Pero a mí sí que me topa en 173 Es más Yo creo que No pasa de 170 Esas tres Que hay por arriba Tendría que ser Algo muy extraordinario Para llegar a ellas Porque Tengo tan asentado Lo de abajo Que cuesta mucho Pegar por arriba ¿Vale? Tendría que hacer una temporada De carreras de 5K Y 10K Y mucha intensidad Y mucho anaeróbico Para poder Llegar otra vez A ese 73 Es 173 Que sería mi máximo Teórico ¿Vale? Me costaría mucho Lo alcanzaría Lo alcanzaría Porque Yo a lo largo de mi vida Como corredor Lo he tenido siempre Ese umbral Tocándolo ¿Vale? Cuando tenía 40 años Cuando tenía 35 Yo llegaba A esos umbrales Lo que pasa es que Últimamente He hecho mucho Entrenamiento Por montaña Estos últimos meses Y me ha bajado Un poco eso Por arriba ¿Vale? Porque no he estado No he estado Todo lo centrado Que tenía que estar En trabajar los anaeróbicos ¿Vale? Porque evidentemente Si trabajas mucho El aeróbico Pues no trabajas Tanto el anaeróbico Entonces Quieras o no Pierdes Ese parte de arriba roja La pierdes Entonces A mí me cuesta mucho Pero a otra persona Que no está En tanta buena forma Y tiene ya Una edad Como yo De 47 años Sobrepasará esa zona Y no pasará nada Si tiene Una prueba de esfuerzo Y un eco de condena Que le han dicho Que está bien Que no pasa nada Que esas pulsaciones Están altas Porque no estás en forma Y porque no estás Dijéramos Adaptado a correr Pero no es un riesgo De muerte ¿Vale? Pero claro Llegar a esos niveles De altas pulsaciones A unas edades ya Por encima de 40 años O 35 años Sin saber Si realmente puedes llegar ahí Y no hay ningún problema Es peligroso Por lo menos Yo no lo recomiendo Yo recomiendo Que una vez Pero a todo el mundo A los jóvenes también Porque al final No se trata de la edad Se trata de algo genérico Que tienes ahí Y que tú no sabes El corazón este Cuando lo pones Al máximo rendimiento ¿Cómo va a actuar? ¿Vale? Solo lo sabes Si realmente Cuando lo estás poniendo Te lo están viendo Entonces te dicen Ok Tu corazón está perfecto A 180 pulsaciones Por ejemplo O a 200 pulsaciones Está ok Pero no es lo mismo Estar a 60 Que estar a 160 ¿Vale? No es lo mismo Para el corazón Y no se detectan Las mismas cosas Entonces Yo no soy cardiólogo Ni nada de esto Pero esto es Evidentemente De lógica ¿Vale? Que cuando tú quieres saber Cómo funciona algo Tienes que llevarlo Al límite Y cuando está en el límite Entonces tú ves Cómo funciona ¿Vale? No vale Poner una cosa Aquí a 10 por hora Y ver cómo funciona No, no Un coche de Formula 1 Se sabe cómo funciona Cuando va a 350 kilómetros por hora Entonces sabemos los defectos Y sabemos De qué pie cojea Si lo pones ahí en el parking A dar una vuelta en el parking Pues bueno, vale Pues esto es igual Esto es igual Esto Pero claro Que si tienes una rueda pinchada O tienes un defecto muy grande Canta enseguida también O sea Si tienes algo muy grande en el corazón Evidentemente te lo detectan Cuando estás tumbado en la cama Pero como solo sea Una pequeña cosita Una pequeña válvula y tal Que puede fallar en un momento dado Si la llevas al límite Bueno, pues como lo del chico este El Kun Agüero Que jugando un partido Pues el hombre se desmayó Y tal Y le dijeron Mira, pues que ya no estás Para hacer esos sprints Al límite Y tuvo que dejar el deporte este Del fútbol profesional Y bueno Yo creo que ha quedado claro Que o sea Que para mí Es muy complicado Sobrepasar ese 73 Y si lo sobrepasara Yo estoy tranquilo Que mi corazón está sano Y no tiene ningún problema De sobrepasarlo Que para otra persona A lo mejor Puede sobrepasar ese Teniendo mi misma edad Pero habiendo empezado a correr A los 45 años Hace 3 años a lo mejor O 2 años Pues evidentemente Sobrepasará ese umbral Porque no está en forma Y no está adaptado Y no tiene el corazón asentado A trabajar esas pulsaciones Porque siempre ha sido La persona sedentaria Entonces no podemos compararnos No podemos compararnos Pero Lo importante de esta historia Lo importante de esta historia Es que Si te has hecho la prueba Si te has hecho la prueba Y estás tranquilo Y estás tranquilo De que todo está bien Pues cuando sobrepases Esos umbrales De lo que es tu frecuencia Cardíaca máxima Teórica Pues estarás tranquilo Pero claro Yo personalmente Yo no estaría tranquilo Yo no estaría tranquilo Si estaría entrenando A un corredor Que me sobrepasara Esos umbrales De manera Exponencial En muchos entrenamientos Y se está exponiendo A unos Dijéramos Ritmos de pulsaciones Que para una edad A lo mejor De 50 años Son ya Dijéramos No peligrosos Pero sí Excesivos Sin tener claro Que eso está Completamente sano Ahí dentro ¿Vale? Porque no lo sabemos Que eso está perfecto Que eso no tiene ningún problema Hay que saberlo Hay que saberlo Cuando eres más joven Cuando tienes 20 años Y vas al límite Pues bueno Todo es un poco De decir Un joven lo aguanta todo ¿No? Pero cuando Tienes ya una edad Yo personalmente No me arriesgaría ¿No? Aunque yo recomiendo La prueba esta A todo el mundo A jóvenes Y a no jóvenes ¿Vale? Y yo creo Que ha quedado claro ¿No? Lo del tema De las pulsaciones Teóricas máximas De los 220 Menos la edad ¿Vale? Volvemos a lo mismo Eso es una teoría Sobre un papel Que está bien Y que a veces Funciona Dependiendo de El estado de forma De la persona Y el tiempo Que lleva corriendo Por ejemplo En mí Evidentemente funciona eso Eso va bien Porque ha ido siempre bien Y yo comencé a correr A los 20 años Pero en una persona Que ha comenzado a correr Para los 40 Eso es muy difícil Que funcione Los primeros años Después Si has entrenado bien Si has hecho Todos los parámetros Si has hecho Todas las cosas bien A la vuelta de 3-4 años Funcionará bien Y estará más o menos Acorde Lo cual no quiere decir Que no haya alguien Extraordinario Que desde el primer día Le funcione bien Y diga Hostia Pues yo sí que cumplo Estos estándares Porque hay gente extraordinaria Que no se da cuenta De que tenía Una cosa Un don extraordinario Para correr Hasta a lo mejor Los 35 años Y dices Hostia Si hubiera empezado A correr a los 20 Ya Pero mira Que vamos a hacer La vida es así A veces hay gente Que tiene ese don Y que no lo ha sabido Dijéramos No lo ha encontrado antes Lo encuentra muy tarde Y se da cuenta De que De que es un Tiene un gran motor ¿Vale? Pero bueno De eso ya hablamos De los grandes motores Y tal Eso ya hablamos una vez Y Y nos llevó a polémicas Nos llevó a polémicas ¿Vale? Porque La verdad es que Cuando dices las cosas claras Al final Pues hay gente que Se molesta O hay gente que no Lo acaba de entender Y tal Y esto es Es complicado ¿No? El tema de los motores Y el tema de los corredores En fin Bueno Esas son otras historias Nos vemos En el siguiente vídeo